Hola nómadas, hoy vamos a ver una página web para cuando salimos a las montañas, sobre todo a las más grandes, para poder saber el clima. Vamos a ver algún truco, vamos a ver alguna historia sobre cómo hacerlo, pero eso va a ser después de la intro. Una de las cosas que nos ocurren a todos cuando vamos a salir a la montaña es el clima, sobre todo cuando llega el frío o incluso con la calor. Lo mismo subí una montaña con 50 grados que con 25. Entonces, generalmente lo que solemos hacer, como vamos a ver en la pantalla, mountainforecast.com, donde cuando entramos tenemos un mapa, bueno yo lo tengo que centrar aquí en Córdoba, pero podemos centrarlo donde sea, donde tenemos un buscador. En el buscador no vienen todas las montañas, sería prácticamente imposible, pero por ejemplo podemos poner mágina, que es el que vamos a subir nosotros esta semana que no hemos podido. Cierra la máquina, nos lo va a cargar, ya nos va a abrir aquí un panel con toda la información. Nos va a poner información a los días, información por los metros, ¿vale? En el pico, en el medio de la base. Y además, esto ahora mismo estaríamos en el pico, aquí nos lo arregla un poquito, pero si nosotros lo damos, por ejemplo, en la base, porque queremos hacer alrededor, nos va a poner un poco más de información. El máximo, el mínimo, esto sigue siendo la altura, pero suponiendo que nos fuéramos el sábado, nos estaría poniendo los vientos y la temperatura, ¿vale? Depende de si es por la mañana, mediodía o por la noche. ¿Qué, nos vamos al pico? Pues sería importante, ¿no? Tendríamos temperaturas de menos 2, menos 3, menos 2, menos 4 grados, pero la sensación térmica sería esta. Aquí te viene alguna foto, hecha por alguna de las personas que lo han hecho, pero por ejemplo, si queremos que una montaña más potente, pues podemos poner directamente el mulacén. El mulacén, gloreta. Nos va a dar toda esta información, ¿vale? La base, por altura, 1.500, 1.500 metros, el paso de baja a media montaña, de media alta, y el pico. Vamos a hacer quito esto, vea, allí. Bueno, aquí además nos vienen algunas notas de escalada que deja la gente, ¿vale? Es que normalmente vienen en inglés, hay que traducirlos ahí un poquito. Pero mira, aquí por ejemplo esto está en español. Estamos pensando si vemos la acción de Trevele y pasa una noche en Siete Lagunas. Esta es la actividad que yo tengo preparada, estoy preparando para, además, para primavera. La presión meteorológica indica viento de 60 kilómetros por hora a la cumbre. Es mucho viento, ¿qué hacemos? Si lo dejamos para otra fecha. Bueno, pues yo aquí le diría que lo dejar a 60 kilómetros por hora es una burrada bastante. Tened en cuenta que en el momento que hay 20, 22, cortan las callas, que hay cosas de esas, al nivel del mar. Es decir, que si nos vamos a lo alto de una montaña, 60 kilómetros por hora te levantan. O sea, muchísimo. ¿Veis? Pero por aquí van poniendo la gente nota, van poniendo cosas. El mapa no... aquí, ¿no veis? Aquí está el mapa topográfico. Es muy chulo, lo podemos dar a pantalla completa. Y podemos acercarnos. ¿Veis? Esta es la zona de Siete Lagunas. Mire, también tiene... ...su pico, para poder averiguarlo, vamos a su tema. ¿Veis? Recuerdo esta subida. ¡Uy, qué dolor! De hecho, al final yo me vine por aquí, me hice un muro por aquí, me hice un muro haciendo dos y me subí por aquí. Fue más largo, pero es que aquí ya estaba, que no podía con mi vida. Siete interesante, bueno, podemos verlo así. Tenemos fotografías también, de gente que lo ha subido. Y bueno, sobre todo es porque nos deja ver el tiempo, ¿vale? Formación de la montaña, 3.482 metros. Se puede subir andando. Los mejores meses, junio, julio, agosto y septiembre. Centro de salida, aquí se podría haber uno más, pero bueno, por ahí lo tienes. Y la verdad es que está muy bien. Está muy bien. Lo que es la plataforma te da mucha información, ¿vale? Si no lo encuentras, el que estás buscando, pues puedes decir, por ejemplo, imaginaros que hemos subido a Prada, pues puedes mirar Moulacen, que va a tener una temperatura muy, muy, muy similar. Puedes decir, bueno, es que yo, yo no sé, voy a subir uno de Murcia, ¿no? Por poner, a ver si hay alguno en Murcia. Que en Murcia, por ejemplo... No estaba yo preparando media, no estaba subiendo. Pues mira, sí, por aquí hay un par de allá, otras. ¿Vale? No van a estar todos, como digo, no están todos, pero sí te van a dar una solución, y hay muchísimo. Por ejemplo, este, el pico cortado. ¿Vale? Nos va a cargar aquí la información. Vemos que solo hay una foto. Nunca lo he visto, vamos a verlo. Bueno, está por ahí. Y nos da la temperatura. ¿Vale? También tenemos la información de la montaña, 570. Sí, como veis, no tienen que ser montaña muy alta, pero te está dando, nos está dando lo que es toda la información climática. Aquí no hay cambios. Como no cambia de tipo de montaña, pues sigue todo lo va poniendo. Entonces, pues, por ejemplo, diríamos, pues mira, el sábado es un buen día. Porque entre 10 y 8 grados, con una sensación térmica de 6, es aceptable. La verdad, es bastante aceptable. Me aviento un poquito... Un poquito bastante, ya 45, ese es un tema. Pero bueno, lo podemos ir viendo, se puede ir viendo. Entonces, como podéis ver, el... Está muy bien. La verdad es que la aplicación está muy bien. Y yo la estoy usando desde hace un tiempo. Y me dan los resultados geniales. Es que fiar, es que tiene hasta las... Las coordenadas en grado. O sea, es una... Una pasada, una auténtica pasada. También tiene esto, que es el watermap de la zona. Que tiene una animación súper chula. Esto ahora lo carga. ¿Ves? Aquí está la península. Bueno, está la península, ¿no? Sí, que se ve borroso. Sí. Y ahora pues lo va cargando. Entonces, pues, puedes acercarte a... ¿Ves? Lo va a cargar y nos va a ir poniendo como cambia el clima y todo eso. Bueno, está bien. La verdad es que está bastante bien. Y yo os recomiendo que la utilicéis porque está muy, muy, muy bien. Así que, bueno, eso es todo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, para estos tipos de trucos, de cómo manejar aplicaciones, de cómo salir al campo, a la montaña. No dudéis en darle a suscribiros al canal. Y seguiré subiendo vídeos de este tipo, de montaña, de viajes, de fotografía, para que todas esas aficiones que son compatibles puedan participar. ¿Vale? Podéis aunarlas. Si es que nada, os saldrán ahora, ya sabéis, un circulito para suscribirse y el vídeo patrocinado. Venga, nos vemos.